Ya pasó la Navidad, pero lo que no pasan son las malas noticias y menos en el estado de Guanajuato, que se ha convertido en un peligro para los jóvenes que han sido atacados, que han sido prácticamente asesinados por presuntos grupos delictivos. Quienes también se cambian de lugar y no precisamente por la delincuencia, son los expristas que ahora apoyan a Claudia Sheinbaum de manera abierta. ¿Quiénes son y por qué se pasan a Morena? Aquí se lo platico. El Instituto Nacional Electoral se tambalea rumbo a la elección del 2024. ¿Qué está sucediendo en el INE? ¿Y qué cree? Mexicana de aviación, pese a todas las críticas, inicia operaciones mañana a nivel nacional. Quédese conmigo donde le digo la verdad, aunque duela, esto se llama Trasfo. 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 Acaba de pasar la Navidad, pero va a ser una Navidad muy triste para muchas familias a nivel nacional, En especial, en especial para las familias del estado de Guanajuato. Ya había platicado aquí en trasfondo hace apenas unos días que fue primero tres y luego cinco jóvenes desaparecidos y luego hallados muertos con señales de tortura, asesinados pues en ese estado. Ahora, ahora resulta que hace apenas unos días, el pasado 17 de diciembre, unos jóvenes realizaban una posada. Ya sabe esta fiesta tradicional mexicana o muy mexicana en la cual rompían la piñata. Está la imagen de los jóvenes disfrutando este festejo en la ex hacienda San José del Carmen en Salvatierra, Guanajuato. Según, según testigos que lograron sobrevivir, un grupo de gente intentó entrar a la fiesta y al negarles el ingreso, regresaron armados para disparar a quemar ropa. Así, sin más. Y asesinar a 11 personas que murieron en el lugar, una más rumbo al hospital y dejar heridas a 12 más. Una noche de terror. Pero no ha sido lo único y mejor le paro al conteo porque creo, creo que en Guanajuato la situación va a empeorar. Y lo creo porque es imposible pensar que un estado gobernado por el Partido Acción Nacional, que pertenece a la oposición férrea, que le pide al gobierno federal de Movimiento Regeneración Nacional, al que cabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que frenen la inseguridad y que combatan a la delincuencia. Pero en ese estado que gobierna Diego Sinué Rodríguez, se acumulan 9 mil homicidios entre el 2019 y el 2022, según datos del Inegi. Sí, sí, este instituto, que precisamente la oposición no quiere que desaparezcan. A lo mejor ahorita, después de estos datos en contra de un estado gobernado por el PAN, ya lo estarán pensando. ¿Qué es lo que está sucediendo en Guanajuato? Además de la inseguridad, será la falta de coordinación, será la soberbia política del panista Diego Sinué Rodríguez. Porque hay que tomar en cuenta muchos factores y el trasfondo es bastante amplio. En primera, no sabemos si es el crimen organizado a la cual la federación tiene que atacar. Fue un grupo armado, pero hasta ahorita ningún cártel, al menos, se ha agenciado algunos de estos crímenes allá en Guanajuato. Pero aún siendo así, primero que nada, tiene que entrar el gobierno municipal al quite. De ahí el gobierno estatal y solicitar ayuda a la federación. Pero parece que el gobernador panista de esa entidad lo que menos quiere es recibir apoyo del gobierno federal. ¿Les da miedo que la Guardia Nacional llegue? ¿Que porque hay videos circulando en la cual extorsionan? ¿Que porque hay videos en los cuales presuntamente miembros de la Guardia Nacional reciben sobornos del crimen organizado? Bueno, no sería la primera vez ni en esta administración, ni en muchas anteriores. Pero eso, eso no quiere decir que no haya buena coordinación o que el gobernador panista no pueda solicitarle al gobierno federal el apoyo necesario. Lo que sí podemos ver es que hay inseguridad de la más alta allá en Guanajuato. El fiscal de Guanajuato, Carlos Amarri Paguirre, del cual muchos piden que se vaya o que lo cesen, pero al contrario lo protegen, dio a conocer los avances de esta investigación de los hechos ocurridos el pasado 17 de diciembre en esa ex hacienda. Derivado en los hechos registrados la madrugada del pasado domingo 17 de diciembre del año en curso en la estación de San José del Carmen en el municipio de Salvatierra, se iniciaron labores de investigación por el hallazgo de 11 personas sin vida, 9 hombres y 2 mujeres y 14 personas más que resultaron lesionadas. Todas ellas presentan heridas producidas por proyectiles disparadas por armas de juego. En lugar de los hechos, se recabaron diversos elementos balísticos que corresponden a 7 armas de juego, las cuales se ha acreditado que fueron utilizadas para cometer otros hechos delictivos acontecidos en la región. Además, se han recabado más de 35 entrevistas que nos permiten establecer que un grupo de personas llegaron al lugar de convivencia, por lo que varios de los asistentes que se encontraron en el evento les solicitaron que se retiraran y entre ellos se fueran del lugar, pero posteriormente regresaron acompañadas de otro grupo de personas que portaban las armas de fuego y fue en ese momento que comenzaron a disparar contra los presentes. Además, se provocaron daños por incendio a 7 vehículos de motor que se encontraron en el lugar. Las investigaciones van encaminadas a la extinción de un grupo de personas que operan en la zona. Una vez que sean detenidos, serán llevados ante la justicia y como la investigación lo permita, estaremos informando a la ciudadanía. Así las cosas en Guanajuato. Esperemos que en este año que inicia, mejoren las condiciones porque es un año electoral y si el PAN tiene a esa entidad como uno de sus bastiones, dudo mucho que lo mantengan y si lo pierden, aún más que lo recuperen.